Madonna sigue fiel a su esencia provocadora y de espectáculo. En este caso la reina del pop viene muy española, se pone torera en su último trabajo que nos sirve para despediros hoy. No sin antes recordaros que mañana volveremos a las dos y media y que también a partir de las ocho de la tarde os invitamos a que viváis con nosotros la gran fiesta del cine español con los premios Goya. Buen fin de semana. Hasta mañana. Con la polémica como sello personal, Madonna, la reina del pop, vuelve a reinventarse. Estas son las imágenes de su último trabajo. Así, con traje de luces, la cantante torea a estos bailarines caracterizados de minotauros en un escenario que simula un ruedo. Saltos, acrobacias y una coreografía llena de movimientos ensayados con el máximo cuidado. Muleta en mano, gesto y actitud. Madonna apuesta ahora por la tradición española más universal, la tauromaquia. Como de costumbre, sus actos no van a estar carentes de debate. Muchos considerarán una provocación por parte del artista la forma con la que lanza Living for Love, un tema con el que habla del desengaño amoroso y su deseo de triunfar de nuevo en otras plazas. La filtración completa de su última maqueta no ha desalentado a Madonna, sino todo lo contrario. Otro de los rasgos por los que es conocida es el de su ánimo precursor. Contraataca lanzando su vídeo a través de una aplicación móvil de mensajería instantánea. Algo que nunca se había hecho hasta hoy. La filtración de la ciudad de Mujeríaier. La filtración de la ciudad de Mujería. La filtración de la ciudad de Mujería. Para verlo en vivo este domingo se subirá al escenario de la gala de los premios Grammy. Difícil sorprendernos más de lo que ya lo ha hecho. Madonna se pone el mundo por Montera. ¡Suscríbete al canal!